hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre barry sardus y el sin sambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos cuál es el secreto que guarda el sin sambu está relacionado con barry sardus introducción el sin sambu uno de los rostros populares de la televisión turca ha dado pasos importantes en su carrera en los últimos años y ha creado una gran base de seguidores sin embargo hay muchas preguntas que despiertan la curiosidad de sus fans y del mundo de las revistas la más importante de estas preguntas es el secreto que guarda el sin sambu y su posible relación con barry sardus aquí están los hechos sorprendentes que surgen al buscar respuestas a estas preguntas quién es el sin sambu que nació en 1985 nació en ismir sambu que comenzó su carrera como actriz después de estudiar en el departamento de ópera de la universidad de mersin logró un gran avance especialmente con la serie de televisión girálicas el actor que llamó la atención por su pelo rojo y su apariencia atractiva se convirtió en poco tiempo en uno de los nombres más populares en turquía como conoce a barry sardus barry sardus nació en 1987 y es un actor turco nacido en suiza al igual que el sin sambu se hizo famosa por su actuación en la serie de televisión girálicas su armonía y sinceridad en la serie hicieron que el público quisiera verlos juntos en la vida real entonces esta armonía es solo profesional o existe un vínculo más profundo afirmaciones de parentesco las recientes acusaciones apuntan a que el sin sangu y barry sardus pueden ser parientes la base de estas afirmaciones radica en las similitudes entre los dos y su estrecha amistad sin embargo la investigación sobre estas afirmaciones revela un secreto más profundo la verdadera historia del sin sangu la misteriosa vida del sin sangu ha estado llena de secretos desde su nacimiento aunque nació en esmirna se dispone de poca información sobre los orígenes de su familia esta situación surge del deseo de sangu de mantener su vida privada en secreto sin embargo las pistas de amigos cercanos y familiares ayudan a desentrañar este misterio conexiones misteriosas la familia de el sin sangu tiene antecedentes caucásicos esta situación es similar a los orígenes de la familia de baris arduce la familia arduce también es de origen caucásico y los caminos de estas dos familias se han cruzado varias veces a lo largo de la historia las historias de las familias que emigraron del cáucaso anatolia especialmente a finales del siglo 19 muestran lo cercanas que eran las familias sangu y arduce la aparición de los hechos la posibilidad de que el sin sangu y baris arduce sean parientes también lo confirma la información recibida de los mayores de la familia los mayores de las familias de ambos actores se conocieron en el pasado e incluso colaboraron en algunas ocasiones en este contexto existe una alta probabilidad de que sangu y arduce sean primos conclusión se entiende que el sin sangu y baris arduce están conectados entre sí con un vínculo profundo no sólo en las pantallas sino también en la vida real esto aumentará aún más el interés de sus espectadores y fans en ellos estas investigaciones sobre los lazos familiares y los antecedentes del dúo dejarán su huella en la historia de la televisión turca el secreto que guarda el sin sangu destaja no sólo como un parentesco sino también como un símbolo del compromiso de dos grandes familias entre sí a través de la historia parece que esta misteriosa historia saldrá a la luz con más detalles en los próximos días cuál es el secreto que guarda el sin sangu está relacionado con baris arduce introducción el sin sangu y baris arduce uno de los nombres más populares del mundo de la televisión turca han ganado una gran base de seguidores con los proyectos que protagonizaron juntos sin embargo hay un tema del que se habla desde hace mucho tiempo en el mundo de las revistas el secreto que guarda el sin sangu y su posible relación con baris arduce en esta noticia examinaremos en detalle qué tan ciertas son estas acusaciones los secretos que la pareja guardó a lo largo de sus vidas y carreras y la realidad del vínculo entre ellos quién es el sin sangu nacida en ismir en 1985 el sin sangu la fundó su carrera como actor después de graduarse del departamento de ópera de la universidad de mersin dio un paso sangu que rápidamente llamó la atención por su belleza y talento tuvo un gran avance con el personaje de defne en la serie de televisión giral y cask gracias a esta serie consiguió una amplia base de seguidores no sólo en turquía sino también en el extranjero vida y carrera de baris arduce baris arduce que nació en suiza en 1987 pasó su infancia aquí después de que su familia regresó a turquía arduce licenciado en academia deportiva se dedicó profesionalmente a diversos deportes antes de iniciar su carrera como actor obtuvo gran fama con el personaje de homer que interpretó en la serie de televisión giral y cask y esta serie que protagonizó con el sin sangu fue un importante punto de inflexión en las carreras de sangu y arduce la serie giral y cask es popular no sólo en turquía y ha sido vista con gran interés en muchos países su armonía y sinceras actuaciones en la serie hicieron que el público quisiera verlos juntos en la vida real el hecho de que los dos fueran amigos cercanos fuera del set nos hizo pensar que su vínculo no era sólo profesional de dónde provienen las afirmaciones de parentesco la base de las recientes afirmaciones de parentesco radica en las similitudes físicas entre el sin sangu y baris arduce las similitudes en sus antecedentes familiares el hecho de que ambos jugadores sean de origen caucásico refuerza aún más estas afirmaciones sin embargo es necesario realizar una investigación más profunda para descubrir qué tan ciertas son estas afirmaciones el secreto que guarda el sin sangu el sin sangu es un nombre que no habla mucho de su vida familiar y privada sin embargo según información de su círculo cercano se sabe que su familia es de origen caucásico y que algunos hechos del pasado lo han afectado profundamente estos acontecimientos pueden haber influido en algunas de las decisiones de el sin sangu en su carrera familias de origen caucásico e historias de migración las historias de familias que emigraron del caucaso anatolia hacia finales de siglo muestran muchas similitudes con el pasado de los sangu y arduce familias las dificultades experimentadas durante la migración y la lealtad de las familias entre sí son uno de los factores importantes que dan forma a las vidas de ambos actores antecedentes familiares de baris arduce la familia de baris arduce también es de origen caucásico y esto fortalece aún más su vínculo con el sin sangu según la información proporcionada por los mayores de la familia se sabe que la familia arduce experimentó dificultades similares durante la migración y estas dificultades fortalecieron sus lazos familiares y hechos de los dos la posibilidad de que el sin sangu y baris arduce sean parientes no está limitada a similitudes físicas e historias familiares las investigaciones muestran que las dos familias se cruzaron varias veces en el pasado e incluso colaboraron en algunas ocasiones en este contexto existe una alta probabilidad de que sangu y arduce sean primos conclusión el vínculo entre el sin sangu y baris arduce no es sólo una relación profesional sino también profundos lazos familiares y puede ser parte de una historia del pasado esto aumentará aún más el interés de sus espectadores y fans en ellos estas investigaciones sobre los antecedentes familiares y la vida personal del dúo dejarán su huella en la historia de la televisión turca el secreto que guarda el sin sangu destaja no sólo como un parentesco sino también como un símbolo del compromiso de dos grandes familias entre sí otros a lo largo de la la historia parece que esta misteriosa historia saldrá a la luz con más detalles en los próximos días queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós